Licenciada Carla Chilli, que es coordinadora del Centro de Innovación Académica del Instituto de Ciencias Sociales y se está organizando y se está realizando este ciclo de encuentros virtuales breves. Queremos que nos cuente acerca de cómo se están desarrollando. Gracias por atendernos, Carla. Gracias, Fernando, por contarnos. El ciclo de encuentros virtuales breves, pensándonos en la virtualidad, surge como una iniciativa del Centro de Innovación Académica del Instituto de Ciencias Sociales, en marco de todo este proceso de virtualización de los espacios curriculares y con el objetivo de disponer de un espacio de encuentro, de reflexión y sobre todo de construcción colectiva en torno a las herramientas y dispositivos y estrategias pedagógicas vinculadas a la virtualidad. Allí en estos encuentros todos los docentes y las docentes se encuentran con el objetivo de poner a disposición sus estrategias pedagógicas, sus experiencias, pero fundamentalmente con este objetivo, como te decía, de una construcción colaborativa y colectiva en virtud de este proceso excepcional, una modalidad excepcional que tiene que ver con la virtualidad del proceso de enseñanza-aprendizaje. De tal manera que los encuentros, si bien son una propuesta formativa, tienen una modalidad en términos técnicos donde se explica el contenido de la herramienta que se va a trabajar, pero creo que lo más valioso y enriquecedor de todo el espacio son estas experiencias que los docentes invitados y los docentes participantes ponen a disposición de todos y en función de eso se va construyendo de manera cooperativa, colectiva, distintas estrategias, recursos, en virtud de esta modalidad excepcional. El aprovechamiento de las herramientas por parte de cada uno de los docentes y aplicándolas sobre todo en la generación de contenido y a la hora de cada una de las cátedras. En este caso, este próximo encuentro del 7 va a ser Glosario y Wiki, es el título. ¿Cómo se va a manejar y qué herramientas se van a estar presentando o compartiendo, socializando? Exactamente. Este jueves tenemos el quinto encuentro ya. Ahí vamos a estar abordando Wiki y Glosario, pero ya hemos abordado otros temas como por ejemplo el foro, la tarea, las cuestiones de los recursos audiovisuales, las plataformas sincrónicas de comunicación. Estuvimos trabajando sobre el seguimiento y registro de actividades. Como les decía, en realidad una primera etapa tiene que ver con la explicación más bien de carácter técnico, de cómo se configura el recurso, pero en una segunda etapa del encuentro y que por ahí es la más rica en términos de contenido y que tiene que ver con la experiencia de los docentes en términos pedagógicos sobre el uso de ese recurso o bien sobre el uso de la plataforma Moodle o la virtualidad en este caso. Bien. La generación, no solo la utilización de las herramientas que la web ofrece a la hora de conformar contenido, sino también la posibilidad de crear o conformar esto que decías, ¿no? Un glosario de una disciplina determinada a la hora de utilizarlo o compartirlo con los estudiantes. Entonces esto enriquece y agiliza mucho el trabajo del docente también. Bueno, en los encuentros no solo socializamos o profundizamos algunas cuestiones y herramientas que nos pone a disposición Moodle, sino también estrategias pedagógicas que los docentes implementamos para ello. Digamos, en este proceso de enseñanza-aprendizaje, en una modalidad que no acostumbramos, que es una modalidad excepcional en nuestra universidad, pero tiene que ver con eso, es decir, con un proceso de construcción colectiva entre todos y todos los docentes. Este encuentro, el del jueves 7, va a ser Wiki y Glosario. ¿Qué otros temas se van a estar siguiendo y cuándo serían algunos nuevos encuentros? Se encontraba desde un inicio planificado seis encuentros. Este jueves es el número quinto, con lo cual nos queda un encuentro más el jueves que viene a las 15 por MIT, donde vamos a trabajar el cuestionario. Bárbaro. Allí estaremos y seguimos invitando. Ya tenemos la dirección ahí para que todos quienes se quieren ir sumando se tienen que inscribir también para participar este jueves 7 y el otro jueves también el trabajo en estas reuniones virtuales. Carla, muchísimas gracias por atendernos. Muchas gracias a vos, Fernando, y aprovechar e invitar a todas y todos quienes no se han podido sumar a los encuentros que puedan aprovechar y sumarse este jueves y el que viene. Muchas gracias a todos.